Aunque me muera de amor Hoy me prohibí verte Aunque me duela la piel Voy a mostrarme indiferente Porque yo quiero saber Si es verdad que me quieres Si todo lo que te doy Para ti es suficiente Es una prueba de amor Lo que yo quiero de ti Saber si sufres por mi Y si te faltan mis besos Es una prueba de amor Después me voy a entregar Hasta sentir todo el fuego en mí Cuando me empieces a amar Te quiero y porque te quiero Debo estar segura Que soy el pan de tu amor Y tú mi amor Me lo juras Es una prueba de amor Lo que yo quiero de ti Saber si sufres por mi Y si te faltan mis besos Es una prueba de amor Después me voy a entregar Después me voy a entregar Hasta sentir todo el fuego en mí Cuando me empieces a amar Cuando me empieces a amar Es una prueba de amor Es una prueba de amor Lo que yo quiero de ti Saber si sufres por mi Y si te faltan mis besos Es una prueba de amor Después me voy a entregar